En el video anterior llegamos a la ciudad de Concepción bien temprano a las 2 de la mañana estaba despierto preparando la moto porque nos quedamos en la casa de los organizadores y se pudo vivir muy poco había mucha ansiedad y los preparativos nos cesaron toda la noche la idea del día era llegar a Tres Cerros, el puerto donde vamos a tomar una balsa y pasamos a Puerto Casado la moto no agitó ningún buen ajuste más que aceitar la cadena y voy a poner esta mochila en el tanque donde llevo mi drone y una trípoda el resto de las cosas van en la camioneta de apoyo de la organización son las 3 y media más y la hora de salir de ver a las 4 entonces este mundo está moviéndose en la casa y ya estamos alistando el último detalle y salimos tenemos que andar 160 kilómetros para subirnos a la balsa son casi las 4 de la mañana y ya vamos saliendo estas son las camionetas de organizadores con sus motos además de eso llevan material de apoyo como herramientas, víveres y demás cosas y estas son las 3 únicas pequeñas motos que no están hechas para estas cosas y que se animaban a meterse después de esto son en durera ya estamos en ruta esta es la primera parte del trip del día 160 kilómetros es la ciudad de Concepción hasta el puerto Tres Cerros donde tenemos que abordar la balsa a las 6 en punto de la mañana tenemos que hacer esto 160 kilómetros en menos de 2 horas llegamos al puerto allá al fondo se ve el río donde tenemos que abordar la balsa faltan 10 minutos para las 6 espero que lleguemos falta poco ahí ya se ve una fila de camiones esperando a abordar vemos la camioneta de los muchachos que están y las primeras motos ya a bordo llegamos dicen que el viaje en esta base atara entre 40 minutos a 1 hora dependiendo de la velocidad con que aborren los vehículos está viniendo bien ahí me salió un bache y voló el plátano ahí desentimos la balsa y ya estamos en Puerto Casado ya estamos en el Chaco Paraguayo en este segundo tramo del día debemos hacer desde Puerto Casado hasta la ciudad de Sentinela 90 kilómetros de camino Osrop y ya nos recibe acá con un arenal me puso nervioso realmente porque el día anterior llegué muy tarde a concesión y ya no pude cambiar las cubiertas en teoría voy a poner las de tacos pero tuve que traer estas de fábrica que si bien tiene un poco más de huella que una pistera totalmente es casi lisa vamos a ver que tal se porta estuvo interesante esa primera parte un arenal impresionante que primera y segunda no salía ahora estoy yendo sobre este terraplén quinta a fondo es súper emocionante el día está súper lindo empieza a hacer calor hay mucho pueblo cuando pasan los camiones o vehículos a nuestro lado pero está genial el día demasiado emocionado el Puerto Casado en la ciudad tanqueamos y ya nos marchamos ahí con un tapabocas improvisado nos esperan 90 kilómetros de esta sentinela ya vamos dejando sentinela después del segundo puesto de control del día llevamos 250 kilómetros encima y ahora debemos recorrer 55 kilómetros hasta un lugar denominado 65 por este camino en obra de la ruta bioceánica que termina en Puerto Murtiño Brasil ¡Gracias! 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 ¡Caravilla! Llegamos a la penúltima parada, falta de 125 kilómetros para terminar el trip de hoy, el desafío de hoy, que son 505 kilómetros. Llegamos a Toro Pampa. El próximo termina en Bahía Negra, 117 kilómetros de Izalda. En esta parte la cámara estaba un poco sucia, era imposible mantenerla limpia por el pólvora constante. Este ya es el último tramo, ya para llegar a Bahía Negra faltan unos 20 kilómetros más o menos. Nos quedamos a descansar un rato al costado del camino, faltaban más o menos 10 o 12 kilómetros. Y después del paso de estas tres motos, ya somos los últimos del grupo en llegar. Y esta era una constante, este incendio empezaba, pero en todo el tramo constantemente veía huellas de incendio. Llegamos a Bahía Negra, tomamos una típica fotógrafa en el cartel de la ciudad, y era más o menos cerca de las 7 de la tarde. Lo único que queríamos hacer ya era llegar, ducharnos y descansar. Ya preparé el camping, ya me dispuse a dormir, sopló un fuerte viento, molestó un poco, pero agradable porque hacía mucho calor. Y así arrancamos el segundo día del tour, pero esto te lo contamos en el próximo video. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te esté gustando esta miniserie a bordo de la Boxer en el Chaco Paraguayo. El próximo sábado estamos viendo la tercera parte a las 19 horas, suscríbete y activa la campanita para que te esté avisando y seas el primero en verlo. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, estamos como ChajanMoto, constantemente estamos viendo contenido. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas. ChajanMoto 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 ChajanMoto